Está con nosotros Gustavo Geiner, presidente de la Asociación de Productores de Alcohol del Ecuador. Buen día, Gustavo. Un gusto tenerlo aquí. El gobierno dice que los subsidios de las gasolinas extra y ecopaís son distintos. ¿Es el etanol el causante del mayor subsidio, siendo este la única diferencia entre este y la ecopaís? No entendemos. Buenos días, don Javier, y muchas gracias por esta invitación. La verdad es que el otro día me dio gusto oír al ministro de Energía que estuvo justamente en este medio y transmitió un poco de las ideas de la pregunta que hoy en día se me hace. No debe haber una diferencia en subsidios para ir de atrás para adelante y contestar rápidamente. La razón de que los costos de las gasolinas del norte y del sur, en la zona norte y el zona sur, es que la zona norte tiene mucho más componente de gasolinas producidas localmente por la refinería de Esmeraldas. Eso es lo que hace que la gasolina del norte sea más barata que la gasolina del sur. El componente del etanol hoy en día, lamentablemente, para toda la industria y el sector que representamos, es muy bajo. Estamos en el promedio del año en 2%, es decir, que no hace una diferencia en la composición. Lo que hace una diferencia en la composición de los costos es que la gasolina extra tiene 47% de componente nacional y la gasolina ecopaís, la que se produce aquí y que dependemos de la refinería de la libertad, que es la refinería más pequeña y más ineficiente, es solamente el 20%. Lo que hace que se tenga que importar un 76% de naftas importadas, que al mezclarlas con las de acá, hacen que el costo del sur sea más alto que la del norte. Pero no quiere decir que el subsidio tiene que ser diferente, el subsidio tiene que ser promediado entre las dos gasolinas porque son el mismo octanaje, 85, y en definitiva el etanol no es el que hace esta variación. El precio del etanol es un precio constante en el tiempo. Nos pagan con el decreto ejecutivo 675, que es del año 2010 y ese no ha variado, y mientras que lo que sí cambia son las naftas de alto octano y naftas de bajo octano, dependiendo del precio del petróleo. Gustavo, buenos días. Un gusto tenerlo acá y poder conversar con usted en este espacio. ¿Cuál es el precio que paga el Estado por el etanol? ¿Es más costoso que los otros componentes de la gasolina o no es así? Si uno lo ve fríamente, la manera como tienen que ser calculados los costos de las gasolinas es sacar un costo por octanaje. Cuando uno hace esa ecuación, verá que el etanol, en más del 90% de los meses, porque como el petróleo sube, fluctúa, digamos, dependiendo de los precios internacionales, en más del 90% de los casos, el etanol es el componente más bajo por octanaje en todas las mezclas. Ok. Gustavo, buenos días. Un gusto saludarte, verte. ¿Cuál es el precio que paga el Estado por el etanol? ¿Es más costoso que los otros componentes de la gasolina? Bueno, el decreto ejecutivo 675, que es el que nos rige del 2010, establece un método para el pago del etanol. Eso es que nos pagaba 76 centavos por la capacidad instalada de etanol vieja y 90 centavos por la nueva, como para que haya un estímulo para que la gente invierta más en la industria y produzca más etanol. Eso da un promedio matemático. Usted que es averiano y buen estudiante, saca un promedio de 84 centavos. Y, en definitiva, ese precio, con un octanaje que tiene el etanol de 120, realmente ayuda en el costeo y baja el costo de las gasolinas, incluso desplaza las importaciones de la nafta alto octano de 95 y 90 octanos que se importa de afuera. Es decir, tiene un componente muy importante para la cadena de la caña de azúcar, que muchas veces poco se ve. Hoy en día, digo yo, Pocho, que tanto estamos hablando de temas de inseguridad, que lo oí hace poco hablar, de que si existe seguridad, poca o mucha, lo importante es que haya o que no haya, pero que no hay tinte y medio. Una de las cosas que yo creo el país debe enfocarse es a promover los cultivos agrícolas que tanto empleo hacen y que ayudan a que la gente esté empleada teniendo cosas que hacer y hay un encadenamiento productivo y ayuda a la economía. Eso ayuda no solamente en la economía, sino también en la seguridad. Y creo que nosotros en el Ecuador, con tantos cultivos que hemos tenido históricamente y nos hemos reconocido como el banano, como el cacao, el mismo camarón, que si bien no es agrícola, de todas maneras es acuícola y tiene unas características similares que los cultivos agrícolas, las rosas. Las rosas, en todos hemos sido en muchos número uno, en otros número dos, número tres. Pero siendo un país pequeño nos hemos caracterizado por tener un clima muy similar durante todo el año que nos permite competir a nivel mundial con todos estos cultivos y por qué no hacerlo en todos estos temas agrícolas como la caña de azúcar, como el maíz. Yo creo que el gobierno si se estimularía este sector, pudiéramos crecer aún más en todas estas áreas y produciendo un etanol que puede ser combinado con las gasolinas, incluso con el diésel. Pero porque meses atrás, Gustavo, usted vino acá a esta emisora y dijo que podía aumentar el porcentaje de etanol en la gasolina. ¿Por qué no se lo hace? Es una pregunta difícil de contestar, Juan Javier. La verdad, te has puesto el dedo sobre la llaga. Nosotros quisiéramos seguir creciendo y el sector privado, al que represento, ha dicho que hasta que no hay una ley no vamos a seguir invirtiendo más. Esta es la razón por la cual no podemos crecer más del 5% de mezcla en el 50% del territorio nacional que es donde se vende la gasolina Ecopaís. La gasolina Ecopaís es la gasolina más vendida actualmente y requiere crecer, el decreto ejecutivo dice hasta el 10%, es decir, que hay posibilidad de crecer. Pero usted comprenderá que si es que esto depende de un decreto ejecutivo y hemos pasado por cuantos presidentes desde Correa a la actual y hasta que no hay una ley segura, ningún maicero va a invertir, ningún cañicultor va a invertir la palma africana que también es un potencial. El otro día que estaba hablando con uno de sus invitados de siempre que conoce mucho el área energética como el señor Pobea que manejó a propósito la refinería y la libertad. Está haciendo un movimiento muy interesante con la palma africana para producir biodiesel. Y mucho del subsidio que nosotros sabemos se paga afuera para traer un diésel importado. Es decir, que hay mucho por venir. Es muy promisorio este tema de los biocombustibles en todas las áreas. No solo en gasolina como el etanol, sino también en el diésel. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Una consulta. El gobierno ha dicho, y por lo menos ya está claro, que va a subir probablemente a 2.76 o 2.72 el galón de Extra y de Eco. Probablemente esa creo que es la información final que ha salido en los medios. Sin embargo, la vez pasada teníamos una duda justamente respecto a la información de que probablemente la Extra subiría 25 centavos y la Ecopaís 30. Sin embargo, nos topamos esta semana con la noticia, terminando la semana, de que ambas van a tener exactamente el mismo precio. ¿Eso es correcto? ¿Eso está bien? Que hoy lo tienen. Sí, sí, que hoy la tienen. Que hoy lo tienen. Por eso es que nosotros decíamos, ¿cómo así? Si hoy tienen el mismo precio, ¿por qué tienen que cambiar? O sea, se va a mantener ese... Y entonces esto de los subsidios no nos queda claro si supuestamente en la Eco hay un subsidio superior, pero dice que se van a mantener los precios. ¿Conoces tú del tema? Sí, conocí por la prensa los últimos días de la semana pasada y pudimos nosotros hacer ciertas observaciones. Quería un poco felicitar a este, la razón por la cual estoy aquí y gracias por la invitación. Es justamente porque ustedes hicieron una corrección con respecto a esto. El ministro de Energía, al captar en su entrevista que había una diferencia en los precios, pudo dar una información adecuada y él habló de promediar los costos de las gasolinas, que es lo que se debe hacer. Y es lo que, como decía hace un momento, no se está haciendo. Y la razón ya la expliqué, no voy a entrar en el tema. Es un tema de un cambio de ingredientes entre importado y nacional. Pero sí, el ministro de Finanzas dio declaraciones de que la extra subiría 25 centavos y el ecopaís 30. Eso no tenía ningún fundamento alguno. Y para hacerlo de una manera muy... Bueno, y fue corregido por el ministro de Energía, que dio las declaraciones y ha tomado medidas, gracias, creo yo, a la entrevista en este programa. Pero es que es increíble, eso es increíble, pues, Juan Javier. O sea, nosotros, que supuestamente no tenemos documentación, papeles, por simple lógica comentamos, y ellos tienen que corregir después de que ellos sí tienen supuestamente estudios macroeconomistas, un poco de gente ahí. O sea, son cosas inentendibles realmente. Ahora, es que yo no entiendo, Gustavo, no entiendo nuevamente la misma pregunta, porque supuestamente al mezclar más etanol en la gasolina, el octanaje sube, ¿correcto? Sí. Explíqueme para brutos ahorita. Ya. Al ponerle más etanol, sube el octanaje de la gasolina. ¿Por qué no se mezcla más porcentaje de etanol en la gasolina extra, uno, dos? Tengo entendido también que al incrementar el porcentaje de etanol en las gasolinas, bajan los subsidios, por ende no sale del país plata nuestra. Y dos, y tres, perdón, hay más trabajo, más plazas de trabajo en el campo. Es correcto, y le faltó, y añado un punto, y ambientalmente es mejor. La gasolina que tenemos nosotros, Ecopaís, si bien es el mismo octanaje que la gasolina extra tiene, y esto, para que lo tenga ahí, la gasolina extra tiene 317 ppm de azufre, que es cancerígeno. En la zona donde se vende la gasolina Ecopaís, en la zona sur, tenemos 43 ppm. Siendo una gasolina igual octanaje, tenemos una mejor calidad de combustibles. ¿Y eso se debe porque tiene un mayor porcentaje de etanol como componente? En parte es por el etanol, porque el etanol es un componente que no es hidrocarburo, es un componente que viene, por eso el nombre bioetanol, porque es un componente que viene del agro, que es de la caña de azúcar, y no tiene ningún azufre. Es la combustión más limpia que puede haber. Respondiendo un poco a las preguntas de Juan Javier, que fueron como tres en una, y la razón. Juan Javier, yo aquí tengo, lamentablemente no lo puedo enseñar aquí, pero lo voy a transmitir. La gasolina extra se hace con 73% de nafta importada y 27% de nafta local de la refinería de Esmeraldas. Cuando a esa gasolina uno le echa el 5% de Ecopaís, disminuye las importaciones de naftas de 73 a 50, lo que acabas de decir, de que se reduce las importaciones de naftas y se queda el dinero acá. En el 2023 hicimos este resumen de costos, y nos da que la gasolina Ecopaís, por este desplazamiento de la nafta de alto octano, trae un ahorro de 6 centavos por galón versus la gasolina extra. Eso hace... No sé de esto. Debería ser hasta más barata la ECO que la extra. No, además otra cosa, debería implementarse no solamente el 5%, puede ser hasta el 20%. 10. El decreto dice 10%. Pero se podría hacer una gasolina del 20%. Hasta el 25% sin ningún cambio en los motores hoy en día. Juan Javier, y otra cosa, la tecnología, yo siempre digo, es como la medicina. Avanza y avanza y avanza, y siempre trae cosas nuevas. Hoy en día hay los vehículos que muchas veces vemos hasta el letrerito, no sé si has visto de los letreros Ford, que dicen Flex Fuel. Usted le puede poner etanol, o le puede poner gasolina, y el motor ya se adapta. Así es. El tema de carros que solamente pueden... O sea, se les pone solamente etanol. En Estados Unidos, en ciertas gasolineras, no en todas, hay un distribuidor solamente de etanol. Le pones a los carros que reciben etanol, y es mucho más barato que la gasolina... Gustavo, hagamos una cosa. Lo invito nuevamente a otra entrevista. Esperemos ver qué repercusión tiene esta entrevista en el ministro de Energía, el ministro de Finanzas, para ver si cala esta entrevista en el Estado. Sí, encantado, Juan Javier. Yo estoy disponible para cuando ustedes quieran. Como digo, yo quisiera dar un mensaje final, y que es que no lo tomen esto como que es un solo sector de la caña de azúcar. Aquí se puede producir etanol con maíz, etanol con papa, etanol con residuos de arroz. Aquí se puede hacer una verdadera revolución agrícola si es que tuviéramos nosotros una verdadera política pública de largo plazo, que es lo que yo apuntaría para que ojalá, en algún momento, porque tenemos gobiernos que duran año y medio, y ojalá tengamos algo más de largo plazo en el que el sector agrícola pueda seguir creciendo y seguir aportando todos estos biocombustibles en esta matriz productiva. Gustavo, desde esta radio nos comprometemos a impulsar y a seguir esto como una campaña de la radio. ¡Gracias!